Vamos avanzando en este especial desde Benamocarra con motivo de la celebración de su feria, sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud, que recordemos esta tarde saldrá en procesión. Ha estado en la misa, me imagino, ha ido a echar un vistazo a ver cómo va la paella y ahora se pasa por nuestro ser. Hablamos del alcalde de Benamocarra, Abdeslan Lucena. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo va la paella antes de nada? Ah, casi a punto. Vamos a esperar yo creo que 10 minutos, nuestro párroco Daniel cerrando la va a bendecir y automáticamente el equipo que viene procederá a repartirla como siempre porque ya hay gran exportación, hay a cola. Y yo creo que es un privilegio para nosotros que la gente nos visite y que estén aquí hoy disfrutando de estas magníficas fiestas, de estas fiestas de la última de la provincia. Es una fiesta de mucha calidad y yo creo que es una fiesta muy asentada y que la gente la disfruta bastante. Es una fiesta del pueblo, la gente se vuelca porque hay mucha devoción, mucha fe, con el Santísimo Cristo de la Salud, pero una fiesta abierta a todo el que quiera venir. Bueno, la verdad que nosotros somos un pueblo muy espitalario, un pueblo que acoge bien a la gente que nos visita, por eso repite. Muchas caras son además cámaras familiares que vemos cada año, además como nuestros vecinos y vecinas que son los que principalmente con tanto esfuerzo le preparamos esta fiesta y entiendo que es de gran calidad. Y la verdad que sí, el Cristo de la Salud tiene una gran expectación, mucha devoción, la gente son muchos los feligreses que vienen cada año a sus plegarias, a sus promesas y bueno, para nosotros es la fiesta grande del pueblo, por eso la hacemos con tanta ilusión, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pero con algo fundamental, intentando que este sea un pueblo para todos. Queremos que la gente venga, disfrute, que tenga un buen recuerdo de Benamocarra y que los vecinos puedan presumir de pueblo, ese es el objetivo. Y por eso queremos que nuestro logo en Benamocarra suene en todos los sentidos, en el sentido religioso, en el sentido cultural, artístico, musical, y para eso trabajamos todos los días, el tiempo que estemos, con la ilusión, con esfuerzo, pero sobre todo con una dedicación plena a Benamocarra que es nuestro objetivo principal. Hemos hablado al principio del programa con los guapos oficiales, por decirlo de alguna manera, el rey y la reina joven, también con los abuelos, pero sobre todo destacar esa juventud que se está formando fuera de Benamocarra, pero que sabe que su pueblo y la quita ineludible con la feria, esa no se la quita nadie. Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, en mi generación, que todos hemos estudiado afuera, yo concretamente estudié en Málaga, vivía en Málaga, muchos amigos míos, para nosotros el calendario de la universidad estaba marcado el fin de semana de la feria de octubre, el fin de semana de octubre, y ahora muchos amigos míos y hijos de amigos míos que están estudiando, uno en Granada, Sevilla, Málaga, pues para ellos el fin de semana de la feria es volver a su pueblo, muchos de ellos vienen con amigos y amigas, y bueno, al final la feria es para nosotros, es muy importante la fiesta de Cristo, la fiesta grande nuestra, Benamocarra vive con mucha devoción y con mucho fervor a su patrón, a su Cristo, a la salud, y para nosotros es fundamental y primordial, sobre todo, poder ofrecer a nuestra imagen de pueblo, de unión, con el objetivo de que la gente que venga disfrute, ¿no? Es para nosotros la verdad que es una satisfacción y ese es el objetivo por el que trabajamos, además, todos los años. Alcalde, Benamocarra está muy bien comunicado, se tarda nada y menos desde la capital, desde Vélez Málaga, por supuesto, es un salto que hay que dar nada más. Una vez se eche el cierre a esta feria con la traca final, en la madrugada, después de comer esos churros que he leído en el programa, que eso es algo que también tienen todos los años como costumbre, en que se está trabajando para intentar dar algo más a Benamocarra de lo que ya tiene de por sí este pueblo, que son muchos atractivos. Bueno, Benamocarra estamos muy contentos del futuro que tiene y sobre todo de lo que estamos marcando, ¿no? Ten en cuenta que desde prácticamente el verano para acá hemos crecido 400 personas en población. Un municipio que crece en 400 habitantes, una cifra muy importante. Estamos, como sabes, a cuatro minutos de Vélez Málaga, media hora de Málaga, entre el mar y la montaña. Yo creo que es un enclave magnífico. Para nosotros Benamocarra es un sitio estratégicamente situado estupendo. Y yo lo digo yo porque sea el alcalde, creo que es la realidad, ¿no? Por eso insisto, hemos crecido en 400 habitantes, ¿no? Y a día de hoy estamos trabajando para aceptar este proyecto, un proyecto basado, sobre todo, en dotar a Benamocarra de infraestructura de calidad, dotar a Benamocarra de promoción turística importante, sobre todo también dotar a Benamocarra de generación de empleo. Estamos trabajando en varios proyectos que yo creo que pueden consolidarnos y el objetivo fundamental, cuando no puede ser de otra forma, es que sigamos creciendo, pero creciendo con un desarrollo sostenible, con un desarrollo donde la gente pueda, porque aumentemos la demoración, no tener una merma de servicios públicos. Ese es el objetivo y en esa línea estamos trabajando, insisto, con mucha ilusión, con responsabilidad, hasta que los vecinos quieran. Que no se pierda esa esencia de pueblo que está, decimos y insistimos, a nada de la capital y de Vélez, pero con esencia de pueblo. Bueno, alcalde, ¿el arroz cuándo sale? Pues yo calculo que ya deben quedar en torno a su minuto, hasta que nosotros no lleguemos, nuestro párroco como un día lo bendiga, no vamos a hacer nada. ¿Y cuántos comensales podrán degustar ese arroz? Bueno, yo estoy convencido de que la gente lo va a pasar muy bien, le va a gustar, porque la empresa que lo hace tiene mucha experiencia, pero tenemos una tarde cargada de actos, me gustaría remarcarlo, ten en cuenta que tenemos tres escenarios y tres ambientes distintos. En la plaza de la iglesia, una magnífica actuación, hermana ortigosa para la tercera edad. En la plaza del Calvario, pues tenemos la tarde de un tributo a Queen para la mediana edad, pero tenemos varios DIY de calidad, Tonelara, Leobarga, en la zona de la juventud. Es decir, tres carpas, tres escenarios y tres espacios distintos, más el que tuvimos en la plaza de Toro, tanto viernes como sábado. Y bueno, continuamos con el Plato Fuerte esta noche, la procesión que para nosotros es fundamental que mordea, especialmente esta que para mí, que además porto este año el Cristo de la Salud, de salir desfilando, salgo con el Cristo, como muchos vecinos hacíamos con frecuencia. Y bueno, luego tenemos una magnífica actuación, humorista, como de costumbre. Y como bien apunta, después de la actuación del humorista Jesús Piña, pues tenemos sobre todo esas chocolatadas que hacemos antes de entregar la traca a la una y media, para todos los vecinos gratuitas, y luego tiraremos la traca a las dos. Así que aquí tenemos de las dos. ¿Mañana es festivo aquí? Mañana es festivo aquí, pero yo mañana tengo clase, yo mañana tengo clase en la facultad de Nueva Once. Así que yo intentaré cuidarme la voz, porque yo mañana tengo dos horas con mis alumnos de Nueva Once y luego dos tutorías. Es decir, con qué fiesta lo que hay en Mena Bocarra, yo a las ocho salgo para Málaga a sus filas caravanas diarias todos los días, que es una pena, y espero estar a las nueve en punto, como no puede ser otra forma, para ver a mi alumno. Y tengo clase de Nueva Once y luego dos tutorías. Es decir, que yo mañana, aunque los vecinos de Mena Bocarra van a descansar, yo tengo que seguir mis otros quehaceres, porque es mi obligación. Bueno, sobre todo que disfruto hoy de la profesión, porque está diciendo desde un prisma diferente. Hablaremos dentro de nada, y también para echar el cierre en este especial con el concejal de Feria, Fiestas y Tradiciones Populares, desde todo lo que usted ya adelantaba que hay hoy, todo lo que ha habido y cómo se ha preparado esta feria, que disfrute de estas horas. Vosotros agradeceros la labor de difusión, sobre todo la labor de proyección, no solo en Mena Bocarra, sino en todos los pueblos donde estáis, que yo creo que es fundamental. Al final que la gente conozca la identidad, la realidad y sobre todo aquellas cuestiones internas que se desarrollan en las fiestas es importante, y no por eso medio de comunicación que les ponen, para nosotros la verdad que es una gran satisfacción. Animados también a disfrutar, y a todas las personas que nos están viendo, todavía son las 2 y media, tenemos hasta las 2 y media de la mañana, por lo tanto quedan 12 horas de disfrute, de ocio gratuito. En Mena Bocarra, insisto, gratuito, porque todas las actividades y todas las dispensas que hay son gratuitas, hay paella, pero también hay cerveza, hay bebidas, todo tipo de refrescos, agua gratis para todos aquellos que nos visitan. Somos un pueblo hospitalario que, insisto, presume de eso, y para nosotros la verdad que es una gran satisfacción que la gente nos visite, no solo los venamocarreños, sino todos aquellos que quieran disfrutar de una feria, insisto, de calidad. Una feria basada, como no puede ser de otra forma, en la ilusión de todos aquellos que trabajamos para que esto sea una realidad, y agradecer muy especialmente a la Policía Local, a la Protección Civil, a todo el personal del Ayuntamiento, Servicio Operativo, a todas las personas que hacen posible que esta feria sea una realidad, pero también, como no, a la Confradía del Santísimo Cristo de la Salud, que anoche estuvieron en la Barra, viernes y sábado, y que han disfrutado, yo creo que bastante, pero también han trabajado mucho para recaudar fondos, porque la Barra la ha gestionado la Confradía del Santo Cristo de la Salud, la Barra de los Conciertos, sobre todo para eso, para seguir trabajando y para seguir haciendo grandes nuestras confradías, no solo la de San Isidro, que este año tuvimos el décimo séptimo Encuentro Nacional, sino también la Confradía del Santo Cristo de la Salud, que para nosotros es un privilegio. Por eso, orgulloso de Benamocarra, orgulloso de los benamocarreños y benamocarreñas, y nada, que viva Benamocarra, que viva el Santísimo Cristo de la Salud. Enhorabuena por el trabajo, gracias, alcalde. Nada, vosotros, un placer. Gracias, alcalde.